¡Suscríbete al canal! 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 No te quilo, acá hay que coger No te quilo, acá hay que coger el helicóptero, dígnoslo Ven, baja, a ver si puedes pillar la chapa del otro, corre Vamos A ver si puedes pillar la chapa del otro, está por aquí Está ahí abajo Vámonos, si no llega, vámonos Vamos Yo me voy a... Guay, aquí hay gente, tío, es que es más legal, ¿no? Cúrate, hierra No tengo nada Toma, botiquín Está aquí Sí, sí, sí Está aquí arriba, está arriba tuya Solo queda ese, ¿eh? Solo queda ese, ¿eh? Yo estoy metiéndome como puedo para el círculo, ¿eh? Hola, que estoy... Ahí que me mato Mis cosas están justo encima de él Donde está la chapa tienes cohete y tienes de todo, ¿eh? Espera, espera, que voy a hacer otra cosa Y cúrate, ponte el botiquín entero A la puta mierda Era lo único que podía hacer, colegas, sin materiales, ¿eh? Ha salido bien Siete bajas Cuatro asistencias Joder, nena Y cúrate, ponte el botón Sele Y Si Si